En horas de la tarde del miércoles 16 de marzo, hombres adscritos al batallón de infantería número 11 Cacique Nutibara y miembros de la Policía Nacional interceptaron y posteriormente capturaron a dos sujetos en la vereda La Cartagena, zona rural del municipio de Urrao. Se reciben unas llamadas telefónicas de la comunidad y por fuente humana se establece la presencia de estos sujetos que venían delinquiendo en la vereda Cartagena. Lo cual se han debilitado luego de una actividad también de reconocer en compañía de la Administración Municipal, de la Secretaría de Gobierno, de la Alcaldía Municipal, la cual ha sido un apoyo logístico importantísimo para poder traer nuestros equipos de drones, de investigación judicial, de inteligencia. Todos estos equipos han hecho posible que el municipio lleve ya más de un mes sin un homicidio, que los autores de los últimos que se realizaron durante este año fueran capturados. En su poder tenían dos pistolas Jericó 9 milímetros, tres proveedores, cartuchos, un radio de comunicación y material de intendencia de uso privativo de las fuerzas militares. Estamos desarrollando operaciones de control territorial a todo lo largo y ancho del municipio. Desde lo más remoto que es allá el centro poblado de Mandé, puntas de Ocaidón, Endó, vereda San Antonio, La Encarnación y ya las veredas de aquí, en la parte sur-oriente, suroeste del municipio de Urraba, venimos haciendo operaciones de control territorial con la Policía Nacional. En lo cual se han podido capturar más de 15 personas integrantes del Clan del Golfo, o autodenominadas autodefensas gaitanistas de Colombia, 15 delincuentes menos, Tenemos aproximadamente ocho armas de fuego en lo que va corrido de este año, varias de ellas involucradas en unos de los homicidios y lesiones ocasionadas a comunidad del municipio. Las continuas acciones preventivas y operativas del Ejército, la Policía y los distintos grupos investigativos en área urbana y rural han permitido que mejore la seguridad. Las cifras de homicidios durante este primer trimestre del 2022 han bajado el más de un 40% en comparación al 2021.